¿En qué piensas cuando escuchas dar todo tu ser como sacrificio vivo para adorar y honrar a Dios? Quizás realmente no hayas pensado mucho en esta idea, pero en Romanos 12, versículo 1, el apóstol Pablo dijo, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es como cuando tu amigo cumple años y quizás has seleccionado el regalo perfecto para regalarle. Puede que te haya costado tu tiempo, esfuerzo y dinero para dar un regalo tan especial como lo es tu amigo. Es lo mismo con Dios. Pagas un precio cuando le das todo tu corazón, tu alma y tu cuerpo. Quizás hayas escuchado esto antes. La salvación es un regalo de Dios. Lo único que te cuesta es dar tu vida. Realmente le agrada a Dios cuando no le ocultas absolutamente nada, porque quiere que cada parte de ti sea liberada y separada para que puedas vivir para Él. Él quiere todo tu corazón y los planes que tiene para ti valen cualquier sacrificio que te haya perdido que hicieras. Ser un sacrificio vivo significa que te cuesta algo vivir de esa manera. El costo puede ser tus deseos, tus planes para ti mismo o incluso de tener un patrón destructivo en tu vida y comenzar a ir en una nueva dirección con la ayuda de Dios. Dios, detente por un momento y respira profundamente y considera cómo puedes ofrecerle a Dios toda tu vida para mostrarle cuánto lo valoras. Ora conmigo. Dios, quiero adorarte verdaderamente siendo un sacrificio vivo en cada momento. No solo te entrego mi corazón y mi vida, sino también mi cuerpo y cada respiración que tomo. ¿Me ayudarías a honrarte eligiendo lo que es correcto y puro? Me entrego a ti para hacer tu voluntad. Ayúdame también a dar sacrificialmente de mí a las personas a mi alrededor, en especial las que yo sé que en este momento tienen mucha necesidad. que puedan mis acciones darte gloria. En tu nombre oro. Amén. Descansa aquí, en este momento de dedicación a Dios. Solo deja que la profundidad de su santidad llene todo tu ser. Deja que te abrace y te transforme. Reflexiona sobre este tiempo de meditación mientras escuchas su voz guiar tu corazón. Permite que la paz de Dios te llene y le dé dirección a tu día. Que la hermosa paz y el amor de Dios estén siempre contigo. Que Dios te llene de toda alegría y esperanza y que puedas permanecer en Cristo. Que puedas meditar y reflexionar en los siguientes pasos de esta meditación a través de la guía de estudio de Edén. Y sentir la presencia de Dios guiar tu vida. Descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Descansa en Cristo. Descansa en Cristo.